¿Qué es la calle de Santa María? El pueblo deportivo que hemos comprado en el municipio de San Miguel, que era el viejo Club Los Indios, más cerca de todo el distrito. Así que la verdad que nos ponemos muy contentos. ¿Hoy destacó que esta obra se hace con recursos propios del municipio? Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo decirle al pueblo de San Miguel que paga sus tasas y que las mismas se traducen en obras. Hoy el pueblo de San Miguel tiene la suerte de tener un municipio ordenado, que tiene superávit, que tiene sus cuentas en orden. Y eso le permite seguir haciendo obras y estar hoy en enero, acá en San Miguel, inaugurando esta obra. El primero de febrero vamos a inaugurar otra obra que es importantísima, que es en la parte más lejana del barrio Obligado, pegado al río Reconquista. También son 8 cuadras de asfalto con hormigón armado que le va a permitir a todo ese barrio que entre una línea de colectivo, que es importante todas las mañanas y todas las tardes para ir y salir del colegio para todos los vecinos. Uno de los temas que más preocupa a los vecinos de San Miguel en este momento de verano es la falta de agua, que usted se expuso en la inauguración. Y la explicación recién, nosotros previendo este problema y viendo que la provincia hace años que no se hacía cargo, le ofrecimos a APSA hacer un convenio por el cual nosotros nos hacíamos parte de las responsabilidades suyas, que es hacer los pozos y poner las bombas. Y bueno, y así en mayo, por mayo firmamos el convenio, lo hicimos. Desgraciadamente nosotros cumplimos con gran parte de nuestra responsabilidad y APSA no cumplió con la suya. Ahora es verdad que habiendo un funcionario del distrito, él se ha puesto encima del tema y lo va a solucionar en 15 días. Pero bueno, este es uno de los problemas que nosotros decimos que durante tanto tiempo la provincia no gestionó. ¿La porta le confirmó que iba a solucionarse el problema en 15 días? La porta nos solucionó, estuvo encima del tema, cuando ni bien se asumió, se puso a charlar con nosotros sobre cuáles eran aquellos temas que nos parecían que se podían solucionar más rápidamente y este era uno de ellos. Sé que estuvo caminando por los lugares en estos días, así que calculo que en poco tiempo no se va a solucionar todo el problema del agua, pero va a haber 8 pozos que van a estar, 6 pozos que van a estar en funcionamiento. ¡Gracias!